¿Cómo están? Un saludo también a toda la gente que nos ve, que nos escucha, que nos sigue a través de nuestras redes sociales, de nuestras radios, de nuestras plataformas digitales también. Bueno, el último consejo, como bien yo lo decía recién de este año 2023, último consejo ordinario. No sé si tenemos algo extraordinario, Marcelo. La próxima semana. Ok. Ya. Punto número uno, entonces, aprobación del acta número 118. ¿Alguna observación? No. Ok. Nos vamos por aprobar, entonces. Sí, la próxima semana, alcalde, llegan las últimas remesas del año 2023, tienen que hacer las modificaciones correspondientes. El consejo extraordinario. El 31 a las 9 de la mañana, esa sería la idea. Gracias. 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 Estuve invitado, don Rubén. Consejo, sí. Reciban un cordial y afectuoso saludo, perdón, reciban un cordial y afectuoso saludo como Junta de Vecinos en Conde, Palomar e Interior. Nos encontramos trabajando como cada año para realizar este 30 de diciembre nuestra hermosa fiesta navideña en conjunto con nuestra fiesta de finalización de año 1 Diciembre para Recordar. Sabiendo de su espíritu solidario, en esta oportunidad le escribimos para solicitar de manera más humilde su cooperación, la cual consiste en helados para compartir y poder darle un toque de frescura a los niños en tan anhelados días. En espera de nuestro pedido, tengan la acogida y llegue a su corazón de antemano, quedamos muy agradecidas. Directiva Junta de Vecinos en Compa, Palomar e Interior. Ahí aparecen los teléfonos. No, no, sí, aquí viene. ¿Ah? Aquí viene. Ah, ya está. Ahí viene, sí. No se viene con copia para todos los consejones. Esta es la que... Donita Logruna. Ah, bueno, y lo que está aquí, ahí en las mesas, es lo que trajo Jardín Infantil Enanitos del Bosque para el consejo. Está bonito. Muy lindo. Bonito detalle, señorita. Señorita Rosario Díaz. Señorita Rosario Díaz. Y el concejal Manuel Zamora. María Paz González Valdivia, directora del Liceo Bicentenario, Colegio Panquehue y Comunidad Educativa, tiene el honor de invitarle a la ceremonia de grabación octavo año básico, año 2023. Esta importante ceremonia se realizará el día jueves 21 de diciembre a las 12 horas en las dependencias de la Sala Cultural Raúl Taglavenet, ubicada en Troncal, sin número, comuna de Panquehue. González Valdivia le agradece vuestra presencia, la que le dará mayor realza a tan significativa actividad que da término al proceso educativo de enseñanza básica de una nueva generación de estudiantes de nuestro establecimiento. Entonces, ceremonia jueves 21. Esta yo se la había mandado por WhatsApp a las 12 horas. Se entrega esto por parte de la familia Calderón. Parece que a la concejala parece que ya la había dado. A la concejala ya se la había entregado. Gracias, tío. Señorita Vanessa Sandoval. Jimena Holguín Muñoz, directora del Jardín Infantil Ananitos del Bosque y su equipo profesional tienen el agrado de invitarle al acto de egreso de los párvulos año 2023. La ceremonia se realizará el miércoles 27 de diciembre a las 18 horas en la Sala Cultural de la Comuna. Su asistencia dará mayor realce a esta significativa celebración. Señorita Sandoval. Don Manuel Zamora. Don Marcelo Holguín. Donita Lugruna. Señorita Rosario. Don Manuel Zamora. Ahí está la correspondencia alcalde. Ok. Ok. Informaciones. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Acuerdos tiene? No hay acuerdo, alcalde. Ya, informaciones entonces. Bueno, quiero partir yo felicitando a los directores de los colegios de la comuna de Panquehue por las actividades de cierre de años escolares. La verdad que se nota cuando hay trabajo, cuando hay preocupación, cuando hay dedicación por parte de su cuerpo docente. La verdad que hemos cerrado un año bastante bueno en lo que es la parte de educación y yo lo destaqué en todos los colegios donde estuvimos presentes. Porque cuando se invierte en educación pública, se invierte en el recambio que puede tener Panquehue, se invierte en los niños de la comuna de Panquehue y es lo que nosotros hemos hecho durante este último año. Se invirtió en Palomar, se mejoraron los baños, la parte eléctrica, internet, el patio, la canchita de fútbol. Se invirtió en el liceo Panquehue también, en lo que es la parte eléctrica, en los jardines que se hicieron de nuevo. El próximo año tenemos proyectado el cambio de la multicancha, que se va a hacer de nuevo. En Viña de Arrasur y se está trabajando, bueno, se cambió lo que es la sala antigua que estaba. Estamos partiendo con el trabajo también de la cancha de fútbol que se nos pidió. En el sector de la Pirca, ahí se está haciendo una pérgola. Hoy día se va a invertir en el cambio de la cancha de baby, de fútbol que tienen los niños. La Pirca, la escuela de independencia. En la escuela de San Roque, bueno, se cambió también la parte eléctrica. La escuela de la Pirca también se cambió toda la parte eléctrica. La escuela de San Roque se cambió la parte eléctrica. Tenemos postulado un proyecto ahí nosotros por 400 y tantos millones para el cambio de la techumbra de la escuela de San Roque y también el cambio completo también de la parte eléctrica. Y se están construyendo los baños también en la parte poniente del, o en la parte de abajo, cierto, de la escuela. Y también tenemos proyectado el año 20-24 partir con el trabajo del cambio de la multicanche, que también ya cumplió su vida útil hace bastante tiempo. Y la escuela de Locampo también se invirtió en el patio de kinder de los niños, en la parte eléctrica, en el internet. Se cambiaron las bajadas de agua, cierto, y durante el verano se va a poner el cerámico que estaba comprometido también en el pasillo interior del colegio. Así que la verdad que hemos invertido mucho en el tema de lo que es la educación en los colegios. En el colegio del escorial también, en el técnico también se invirtió en el baño, en una bodega nueva, que eso lo inauguramos a comienzo de año con la autoridad y con el consejo. También la parte eléctrica, ya. O sea, estamos invirtiendo. Cerramos un año perfecto con la inauguración finalmente del APR pequeñito de la escuela de Palomar, que se entregó ya por fin los niños de la escuela de Palomar, quienes han sido parte de ese colegio, van a poder tomar agua de una fuente limpia, sana, cierto, con todos los resguardos que se requieren. Esos pequeños durante toda la vida tomaron agua como salía de la tierra, sin cloro. Muchas veces encontraron aves muertas, cierto. Tenemos que decir las cosas como son. Hoy día se invirtió cerca de 44, 45 millones de pesos, se pusieron bombas, cierto, estanques nuevos con cloradores, ya. Y eso es como yo lo dije recién, hay que invertir, no hay que mirar dónde, no importa si hay 10, 15, 20 niños. Los niños son niños y son importantes para nosotros, por lo menos para esta administración. Ya también en Palomar se le pasa agua ahí a 4 o 5 casas que son al poniente. Y vamos a ver, vamos a trabajar ahí, si es que podemos colocar agua también en las casas que están hacia el oriente, que son como 8 casas me parece que son del fondo con un quen ahí. Ver la posibilidad también de poder conectarnos a la PR de ahí de la escuela para que esa gente pueda tener también agua potable como corresponde. ¿Ya? Así que felicitar a los colegios, a sus docentes, que pasen un lindo verano, que recarguen pilas para que el próximo año sea hoy, obviamente, mucho mejor de lo que fue este año 20, 20, 23. Alcalde, disculpe, con respecto a los colegios también, Viñarra Suri estaba ahí, viene ahora, cierto, porque iban a ser arreglos de la anticancha. Sí, bueno, lo dije recién yo, yo lo anuncié, vamos a partir con los trabajos de la cancha de pasto atrás, que esa cancha se va a hacer ahí donde hay una parte donde los niños juegan en la tierra, se les va a poner pasto con riesgo tecnificado. Se va a hacer, estamos terminando la parte del techo, de la entrada del colegio, y ahí algo parecido a lo que se hizo en la escuela de independencia, en la Pirca, cosa que cuando los niños lleguen, esperan la micro, tengan donde cobijarse. Y nos comprometimos también con la directora, vamos a pintar el colegio en el verano, la escuela de Viñarra Suri, también me lo había pedido la directora del colegio de Banquegua. Lo bueno que acá la escuela tiene, la pintura compra, le falta la mano de obra, y nosotros vamos a poner a nuestra gente que pinte tanto la parte externa del colegio, y ojalá que nos alcance también para pintar lo que son las partes externas de las salas. Cosas de darle una cara distinta cuando los niños retornen en marzo del próximo año. ¿Ya? Ok, gracias. Destacar la inauguración de nuestro Banco Estado el pasado viernes, una ceremonia bastante bonita, bastante singular, muy emotiva a pesar del poco rato, ¿cierto? Claro, porque fue una ceremonia solamente de inauguración, ya la huesta en marcha del tótem del banco está hace un par de semanas, y ha tenido un tremendo resultado. Yo quiero pedirle a los vecinos que nos ven, que nos escuchan, que usen el banco, que usen este tótem, estamos cerca, con lo que nos contaba el agente del Banco Estado, de poder conseguir ya un banco para Banquegua, pero hay que usar este tótem, vengan, saquen tarjetas, no sé, cambio de clave, pueden sacar sus estados de cuenta, pueden pedir crédito, pueden consultar por crédito, y tantas otras cosas más que se pueden hacer acá en el banco. Lo único que no se puede hacer es cambiar el cheque, porque no tenemos caja, pero para que podamos llegar a eso, hay que darle uso a lo que tenemos hoy día. Yo le quiero hacer el llamado, tenemos que aprovechar, este es el primer paso que hacemos nosotros con el banco, para que prontamente tengamos un banco con cajeros, que es lo que nos está faltando hoy día. De todas formas, es un tremendo avance, es un paso gigantesco para la comuna de Panquegua. Yo lo decía ese día, no podemos quedarnos atrás, los pueblos tienen que avanzar, Panquegua para muchos es una comuna de paso, para mí no, para mí es la comuna donde yo nací, donde yo me crié, donde me formaba como persona, y yo creo que mi comuna hoy día que tenga la posibilidad de estar en este cargo, de poder hacerla crecer, tenemos que hacerla crecer. Nosotros esperamos de aquí al año 20, 25, tener Panquegua Centro prácticamente transformado, con el banco, con una farmacia, con la tenencia de carabineros, que deberíamos partir prontamente con la construcción, con la plaza nueva, ¿cierto?, y con bomberos que debiéramos estar inaugurando también en marzo o abril. Con la clínica veterinaria, me decía también la concejal. O sea, queremos cambiar Panquegua Centro. De aquí al 20, 25, el casco histórico de la comuna debería estar renovado al 100%. Acá está Marcelo su teléfono, está acá atrás. Y es la idea, es la idea de avanzar y de seguir trabajando por las cosas para Panquegua. Destacar también el trabajo de nuestra gente de la corporación, de nuestros eléctricos, que le pusieron todo el empeño para inaugurar las luces el pasado viernes también en el sector La Pirca. Quedaron realmente bonitas, muy bonitas. Hacer el llamado a los vecinos que las cuiden. Anoche finalizamos en el sector Telescorial también, que ahí se hizo algo solamente el viernes, jueves, de la semana pasada. Anoche ya se finalizó, también quedó muy bonito el escorial. Y entre hoy día y mañana debiéramos finalizar la Sueño Dorado del Ocampo también, con iluminación también en el parque. Y queremos hacer algo aquí también en la Villa Columquén, en la parte que está a un costado del parquecito que ellos tienen, donde están esos árboles. Ahí también queremos adornar de aquí al viernes, jueves de esta semana. Así que destacar el compromiso y el trabajo de la gente de la corporación, de nuestros eléctricos que estuvieron trabajando durante una semana completa y siguen trabajando para que dejemos a Panquegua, ¿cierto?, a la altura de lo que se merece. También acorde a la fecha que estamos viviendo, que es la Navidad y que es el fin de año. Y finalmente destacar la tremenda votación este fin de semana. El tremendo ejemplo cívico que dio la comuna de Panquegua. Nunca antes había votado tanta gente como lo hizo este fin de semana, 6.200 y tantas personas, de un padrón total de cerca de 7.000 y algo. O sea, votó prácticamente todo el padrón de Panquegua y eso la verdad que me alegra muchísimo. Panquegua tiene un deber cívico que es envidiable. Se vivió una fiesta de la democracia limpia, digna de imitar. Y es lo que nosotros queremos. Queremos que esto se haga de esta forma para las próximas elecciones que vienen. Entiendo que el próximo año están las de alcalde, concejales y entiendo que de los gobernadores regionales también. Ojalá sea algo similar, que sea una fiesta bonita, limpia, como la que se vivió este fin de semana. Ningún problema, tanto en La Pirca como acá en Panquegua. Tenemos dos centros de votación y si es necesario pedir uno más, más adelante, obviamente que lo vamos a hacer. ¿Ya? Eso. Vamos a los puntos varios. ¿Consejales, concejalas? ¿Consejala? ¿Consejala? Yo ya le he querido comenzar. Díaz. Me había solicitado iniciar. ¿Ya? Alcalde, quiero solicitar formalmente la visita de parte de nosotros como concejales y usted como alcalde y algunos socios del comité al Ministerio de Vivienda. Ya que nosotros como comité estoy hablando, en este momento voy a hablar como como una sociedad más del comité ha llegado del escorial. Estamos a la espera de la asignación directa y por todos estos problemas que ha tenido el Ministro Monte, no se nos ha dado una respuesta satisfactoria dentro de estos días. Yo sé que usted ha tenido los contactos y me ha hecho saber y me ha mandado los whatsapp, las copias de los whatsapp, de que ha hecho todos los lobbies que se pueden hacer con... Solamente ayer en la mañana le envié un mensaje al asesor del Ministro Monte pidiéndole buenas tardes. Le puse alguna novedad con respecto a las viviendas sectoriales del escorial con la ADE. Ni siquiera lo ha visto. Exactamente. Entonces, nosotros como comité queremos ir a Santiago. Queremos que usted, por intermedio de usted, para que sea más rápido, porque nosotros como comité, no sé si nos van a tomar mucho más en cuenta que una municipalidad, ir al Ministerio para que usted pueda pedir audiencia. Consejala, mire, para la tranquilidad suya y también de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. Yo he solicitado audiencia durante toda la última semana. Se la pedí a través del diputado Ibañez, a través de la senadora Allende, en forma directa con el asesor del Ministro Monte. No hemos tenido respuesta. A través de don Rodrigo Uribe, que es el director general de Servio. No hemos tenido respuesta. Por lo tanto, si yo veo que no tengo respuesta, vamos a meternos al Ministerio. Disculpe, alcalde, disculpe, Charito, una consulta. Es que, bueno, también habían conversado conmigo algunas veces, las señoras del comité de la vivienda de Escorial, con respecto a esta audiencia que quieren con el Ministro y, por ejemplo, si colocaron una fecha, como dice la Charito, de ir todos, por ejemplo, ya pasan ahora la fiesta en Navidad e ir la otra semana, porque el tema es que después vienen las vacaciones. Vamos, porque yo no voy a seguir esperando que el Ministro lo reciba cuando él quiera. La verdad que yo me cansé, porque en el fondo nosotros, a ver, a la municipalidad es a quien ponen adelante, ¿cierto?, y la sacan a la pizarra como que no hacen la pega. Nosotros la pega la hemos hecho por todos lados y de verdad que durante todos los días estamos llamando a todos estos puntos que le di yo, diputados, senadores, ministerios, ¿cierto?, director de Aservio y si no tenemos una respuesta, bueno, aquí yo creo que tenemos que ir al ministerio a meter boya para que nos escuchen. Alcalde, sería bueno poner una fecha como bien dice mi colega, la próxima semana ir un día en la semana que obviamente no sea martes porque tenemos consejo, ¿o no? No, no sabemos. Vamos a tener un consejo extraordinario pero podría ser el 28 o el 29. Ah, ya, entonces para poder agendar eso. ¿El próximo martes 26? ¿Vamos a Santiago? Martes 26. Miércoles 27. ¿Puede? Martes 27. Puede ser miércoles 27. ¿Miércoles 27? Porque después de Navidad como que todo... Miércoles 27. ¿Por qué? ahí podemos ir todos. Para organizarnos bien el martes con el... Exacto. No, organizé. miércoles 27. ¿Cómo? El lunes 25, Navidad, y el martes como que uno llega así medio. Ah, bueno. Miércoles. Sí, podríamos ir en una van. Sí. Vamos con la... Vamos con la directiva del comité. Ya. Los concejales, concejales. Ya. Directiva, entonces. Nos ponemos de acuerdo el tema de la hora. Yo creo que podríamos salir de acá a las 8 de la mañana. Ya, alcalde, muchas gracias. 8 y media salgamos acá. Ya, ese es mi primer punto. Muchas gracias por la solución. ¿Ah? ¿A las 8? Porque lleguen a las 8 de la mañana. 8 y media va a salir de acá. 8 y media va a salir de acá. Pero estamos llegando ya a las 10. Ya, sigo con mi segundo punto. Dale, no más. Pianán nos solicitó regalos. Querían saber la respuesta, me pidieron, por favor. y también me solicitaron, yo les dije que el asunto del gimnasio en el sector de la Pirca, eso se está licitando. Sí, se está licitando. Se está licitando, entonces no tenemos una fecha lista como para decirle, ocúpenlo. Entonces ellos, en la escuela de independencia no pueden seguir trabajando porque me dicen que iba a estar en remodelación. Y la sede que ellos también ocupaban también en remodelación. Entonces, porque me decía que le habían prestado la sede en Palomar Interior, pero trasladarse a Palomar Interior no es factible. Entonces, yo les dije que se podía hablar con la señora Chira, me imagino que la señora Chira tiene toda la disposición como para... El Arturo Prato. ahí tienen un buen espacio. Así que, para que... Bueno, la jaula lo van a hacer ahora porque hace calor y todo el asunto, pero cuando ya hace frío me decían tenían ese tema. El gimnasio yo entiendo que debiera estar se está licitando ahora a mediados de enero, debieran partir los trabajos, no sé, junio debiera estar listos para poder usarlo, pero, claro, van a haber varios meses donde ellos van a tener que usar algún espacio, ojalá techado, para que puedan hacer las clases. Me parece una buena idea la sede de la población de Arturo Prato. Hay que hablar con la señora María Carvajal ahí, quien es la presidenta. Claro. ¿Ya? Así que eso, ya. Y el tercer punto que tengo es solicitar también, yo sé que las locas están así como media reacias, pero necesitamos darle la tranquilidad a los apoderados que cuando lleguen a la escuela el próximo año, porque ya vamos a salir de vacaciones y como ustedes bien saben, los asistentes de la educación tienen vacaciones, tienen derecho a enero y febrero. Entonces, había muchos apoderados que estuvieron conmigo en las licenciaturas que me solicitaron que se pudiera contratar una empresa de las empresas que tenemos ya en, ya están contratadas por la municipalidad que hacen las áreas verdes, supongamos que hay gente que está trabajando, que entraran a las escuelas una o dos semanas antes que entraran los niños, ¿para qué? Para que hicieran la mantención como corresponde. Porque el año pasado se recuerdan que nos cuestionaron mucho, que los pastos estaban largos, que había mugre, que había un montón de cosas, entonces siento que ahora hay que tomar las cosas ahora que estamos en diciembre, obviamente sé que recién salieron los niños, pero el tiempo pasa muy rápido, así que para que podamos hacer eso, alcalde. Nosotros está ya agendados con la jefa de EDAD, ella está informada y está instruida con la gente del código que cuando los niños vuelvan a clase el próximo año los colegios tienen que estar impecables, ya limpios, bueno, y durante el verano donde hay pastos se tienen que hacer cargo también del río del pasto, de la corte del pasto, como es Palomar, por ejemplo, luego Viñarrasuri, no sé, un tema que está está hablado con Cristiana Omay y también con la señora Cecilia. Y lo último quería solicitar a los vecinos, así como con la fe que tengamos, pedir por la profesora Paulina Ramírez Quintana, que ella está muy delicada de salud, ella es una profesora de la escuela de Palomar, que nosotros estuvimos en la licenciatura y fueron momentos muy terribles para todos los que estábamos ahí, que sentir y saber de que ella estaba, había pasado la UCI, entonces, todas esas cosas creo que un momento de oración no nos cuesta, así que pido a la comunidad de Panquehu que es tan solidaria una oración para la profesora, así que eso, muchas gracias. Gracias, consejala. Bien, concejal Zamora, concejala Vega. Alcalde, me habló una vecina de la Villa de los Aromos por el tema del portón que se iba a colocar ahí en la pasada que abrieron y todo eso, me pregunta cuál es la solución, si se va a colocar, porque ellos cancelaron 2.000 pesos en el Comité de Agua, me parece, cada vecino para poder aportar ellos también con ese portón. A ver, el tema del aporte de los 2.000 pesos yo no lo sabía. Ahí tuvimos dos reuniones, la primera reunión que se hizo hace un par de meses atrás, se llegó a un acuerdo de que esa entrada se dejara abierta, de que se iba a mejorar, de que nosotros nos comprometíamos como municipio a poder mejorar el acceso, poner una capa de asfalto, poner unos resaltos, poner barreras, que era una de las cosas que los vecinos nos pedían. Luego se hizo una segunda reunión a los dos meses después y hubo un sector de vecinos y de vecinas que no quisieron el tema de dejar ese espacio habilitado. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, opinión personal por lo demás, si sirve esa entrada, claro que sirve, sirve porque en caso de alguna emergencia, algún incendio, algún enfermo grave, ¿cierto? Sale mucho más fácil entrar por ahí y darse la vuelta por las patagües, pero yo no puedo meterme en una parte donde yo no vivo, o sea, son los vecinos los que están pidiendo y ahí se acordó cerrar esa entrada. Nosotros habíamos comprometido poner una cadena, cierto, un cierre. en la noche me llegaron algunos mensajes de algunos vecinos de ahí donde me decían que si nosotros colocábamos un cierre, en la noche lo iban a sacar. Lo que pasa es, no sé, la vecina no sé si... Y es lo que va a pasar. O sea, yo no voy a invertir, voy a gastar dinero en algo que lo van a romper en la noche. Yo prefiero... Me habló de un portón. Pero el portón te lo van a sacar igual, Gabriel. Eso me habló la vecina y creo que el aporte lo hicieron la totalidad de los vecinos de ahí. ¿Y la llave que él va a tener? Ahí se tendrían que organizar ellos como vecinos, igual que acá en la vía del bosque. No creo que alguien se quiera hacer cargo de una llave que la van a tener en la noche, no sé, por las 3 de la mañana si hay un incendio o una persona enferma que la quieran sacar por ahí. A lo mejor se podrían organizar como lo hicieron acá en la vía del bosque. Ellos tienen su llave, las manejan, ves que entra gente, se la facilitan. Bueno, solo que la vecina me comentó de lo que en realidad lo que ella lo que ella sabe que se había acordado. Donde vamos a poner un portón va a ser en la parte de atrás y de entre la Aero de la Concepción y la Arturo Prat. Ahí en la línea. Ese está, Ese está, yo lo vamos a hacer junto con la empresa, con la agrícola Alma. Alma, claro. En conjunto vamos a poner un portón grande ahí porque la gente está tirando escombros detrás, se meten por detrás de las casas, ¿cierto? también para darle un poco de seguridad a las vecinas y a las vecinas. El tema, el tema de la entrada acá de la Aero de la Concepción, bueno, veámoslo. Claro, hay que hablar, yo creo que a lo mejor van a tener que hacer otra reunión para ver qué es lo que van a hacer al final. Cerrémoslo, pero el tema que yo no quiero que después se vandalice de la cosa porque lo van a sacar. ¿Puedo hacer un aporte? Alcalde, yo creo que ahí primero hay que tener una información de carácter técnica dado que ahí hay una curva y sería bueno que la tuición que es vialidad vea si es factible. Lo conversamos con ellos. Ya, en segundo lugar sería una mirada técnica respecto al tema. En segundo lugar, claro, una cadena la van a sacar y creo que hay que poner otro elemento. Por eso está hablando de un portón. Y resulta de que, no sé si están aún ahí, pero en la calle Antofagasta con la ruta al lado del ex negocio Alpaso habían dos bloques de New Jersey. Si están ahí, yo me imagino que alguna empresa los dejó y los dejó olvidados poniendo New Jersey ahí, ¿qué los va a mover? Necesitan una maquinaria pesada. Habría que mover esos New Jersey y ponerlos a la entrada de allá. Y con eso no, con eso. Yo creo que el portón también sería bueno, ¿por qué? Porque para la emergencia es como dice el alcalde que en casa de algún incendio ni de lo que era de alguna urgencia no sé algún vecino que tenga alguna urgencia pero yo creo que hay que acatar a lo mejor lo que dice la mayoría de los vecinos pensando que ellos son los que viven ahí que ellos son los que están a diario ellos ven el tema más de la seguridad por el tema de que la delincuencia los autos en la noche y ahí hay que poner también un sistema de cámara de buena calidad pero en todos los pasajes en todos tú te refieres a la población pero ya ese es un proyecto de la Junta de la Junta de Asignal o sea si la Junta de Asignal quiere hacer un proyecto conjunto con el municipio como se ha hecho en otros puntos hagámoslo yo creo que ahí sería súper bueno importante nosotros sí tenemos cámaras instaladas ahí en esa entrada tenemos la entrada de las paraguas tenemos en gran puntos del parque también tenemos cámaras que son de muy buena calidad de hecho cuando inauguramos las cámaras el otro día estuvimos en la sala de monitoreo y de verdad que son de muy buena calidad día y noche se ve muy bien pero bueno veámoslo yo creo que sería una buena instancia para que nos sentemos a conversar con los vecinos de la Aero de la Concepción para poder buscar una solución definida al tema ahora si usted me pregunta si sirve sirve muchísimo la entrada ahora hay que tomar los resguardos necesarios tomar las medidas de seguridad hay que hacerlo si hay que invertir se hace claro pero bueno pero veámoslo el tema de los vecinos ellos tendrán que tomar la decisión finalmente que es lo que ellos quieren para su sector lo otro lo habló mi colega Rosario el tema de karate así que eso alcalde ok muchas gracias consejala Osandón ya la casa de escoriel bueno ya quedamos que es lo que también iba a hablar de la ciclovía alcalde me han pedido la mantención donde cierran las moras para allá para abajo si ahora hablé con Cristian en la mañana y le pedí que limpiara por lo menos desde decirle a la gente y a los vecinos y a los concejales y concejales que la tuición de la ciclovía es de vialidad no es nuestra es una franja que es fiscal ya pero nosotros con la poca gente que tenemos más en esta fecha que es donde tenemos mucho riego corta de pasto igual intentamos hacer mantención de la ciclovía ya le pedí a Cristian que hiciera una limpieza ahora desde los niños desde el mirador ¿cierto? donde están los niños ahí donde fue el accidente de los niños hasta los campos que hay mucha hay mucha maleza ¿cierto? salió unas ramas de hinojo grandes que tienen tapada a la vista también para la calle Cristian que hoy demandan dentro de estos días a alguien para que corte para que limpie y también vamos a hacer una limpieza le pedimos a Cristian que lo vea con el niño que tiene en el escorial que lo haga desde cruce la línea hacia hacia el peñón hacia arriba también que pueda limpiar la ciclovía nosotros vamos a ir limpiando los tramos a medida que tengamos tiempo ahora Vialidad quedó de venir dentro de esta semana tenemos que preparar esos hoyos que están ahí en las manantiales que están muy peligrosos y también podríamos pedirle una una mantelación completa de todo lo que es la franja fiscal de Panqué bueno eso lo voy a hacer por oficio yo hoy día ya lo otro es con respecto a la planta de tratamiento de la pirca como es la mantención de las máquinas de los equipos con respecto a los olores que salen ahí yo ese día le pregunté a Cristian cuando estuvimos la inauguración de Pocendia estaba bastante fuerte el aire pero Cristian me dice que bueno ustedes deben saber que ahí se postularon dos proyectos hay dos proyectos nuevos la planta de tratamiento se cambió todo se cambiaban las bombas se instalaron los aireadores nuevos cierto que antes no estaban funcionó esa planta por muchos años sin un sistema de ventilación ya y me informaron que cuando la planta funciona cuando funcionan las bombas ciertos obviamente se genera malor porque el agua se mueve y y me había informado Cristian yo no me manejo mucho en el tema no soy muy experto pero me decía que era porque estaban removiendo las pulgas que tiene la planta las pulgas deben ser los bichitos que se van comiendo las fecas cierto y cuando ocurre eso se producen estos malos olores ya pero la planta está funcionando muy bien se están tomando cierto los análisis como corresponde como nos exige la Ceremi ya obviamente este tipo de cosas cuando tengamos que hacer estos movimientos no se van a hacer cuando tengamos el festival para que no salgan malos olores es un tema que ya lo conversamos con Cristian ya porque obviamente vamos a tener 10.000 personas metidas ahí y todo hediondo no es no es la gracia ya se van a tomar los resguardos para el festival ya pero está trabajando la concejala está trabajando de muy buena forma la planta de tratamiento está con equipos nuevos ustedes pueden visitar cuando quieran la planta no hay ningún vayan pregunten consulten miren saquen fotos lo otro alcalde que quería exponer también era respecto al plan comunal de emergencia que tenemos acá en el municipio que el último registra de 2018 entonces este no se ha actualizado para que se pueda trabajar ahora el que comienza este nuevo año para que se actualice ya que hay un departamento también tanto que trabaja el departamento de seguridad porque antes no había nada pero independiente de su igual hay que hacerlo y nos dijeron que aquí hoy día se trabaja de muy mala forma con la parte de emergencia y seguridad antes no había nada cuántas cámaras se inauguraban antes ninguna partamos de eso nomás sí lo vamos a hacer con sajala vamos a hablar con la encargada todo este tipo de avances que han habido entonces todo eso se va a insertar acá entonces ok lo vamos a hacer con la encargada tuvimos una reunión la semana pasada aquí con el equipo de emergencia y seguridad con los chicos de emergencia con su encargada para ir viendo lo que es el verano que se nos viene complicado tuvimos un incendio bastante fuerte el viernes en Palomar Interior también ahí que se habla de unos tipos que andaban robando palta que habían incendiado que fueron detenidos entiendo por carabineros ya felizmente gracias al gran trabajo de bomberos se pudo controlar el incendio porque había tomado el cerro y ahí si nos tomaba el cerro íbamos a tener un incendio por lo menos unos dos días felizmente se controló en la noche hubo un rebrote el día sábado que también fue controlado por bomberos destacar el trabajo y la colaboración también de la empresa particular en este caso de Córpora que mandó toda su maquinaria a las motobombas los tractores para poder apagar el fuego y la reunión que tuvimos con el equipo de emergencia fue justamente eso hoy día buscar los puntos más complicados para el tema de los incendios que se nos vienen porque queramos o no queramos vamos a tener incendios durante el verano porque va a ser calor porque hay mucho matorral recordemos que este año particularmente fue muy bueno en la lluvia por lo tanto hay mucho pasto que ya se secó y tenemos que estar atentos para ese tema así que yo la verdad que ahí decirles que estamos trabajando fuertemente en el tema de emergencia y también de seguridad pero si lo que me pide la consejera lo voy a ver con la encargada con Loreto el plan comunal de emergencia que está fuera de norma hace bastante tiempo con Loreto actualizado ya ya alcalde eso sería de mi parte gracias gracias Manuel ¿voy yo alcalde? ¿de algo nomás? soy Samora hasta el último porque no quiso hablar recién alcalde ahí usted ahí sí algo algo no menor me gustaría pedirle si le puede hacer mantención a los juegos de los parques alcalde ya que ahora todos los niños salen con vacaciones con las calores que van a hacer este verano las familias ocupan harto el parque por lo menos la pirca en mirador y todo eso es importante hacer mantención hay una empresa que vino a hablar con yo ese día no lo pudo recibir claro esa empresa pero lo importante es que hagan mantención en los juegos usted sabe que el gobierno da los proyectos a los juegos que la mantención siempre corre por parte de la municipalidad así que ok veámoslo con Cristian ahí con su gente si es quien ahora si encontramos alguna empresa que haga mantención a todos los juegos que están instalados sería bueno ellos hacen cargo de ese tema nosotros nos 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 desligamos entre comillas cierto con nuestra gente y se nos dejamos una empresa externa que le haga mantención sería la idea del alcalde puedo aportar con algo si justamente el tema de los campos también lo hemos hablado en otros consejos de la área de los juegos de la entre la 9 de octubre pero es que si pero quedaron ahí por ejemplo el resbalín arriba no tiene el apoyo los basureros buscar una empresa que sea experta en ser mantención al juego es por seguridad de repente los niños no saben no tienen que ser expertos en todo también lo de la eso muy buen punto colega gracias colega lo felicito ya el otro alcalde si sería posible que en el estadio San Roque pongan esa malla en la galería como le hicieron en el estadio de la Pirca ah el techo si yo también quedó muy bueno el estadio de la Pirca la mallita esa verde que usaron como techo por lo mismo que repetía recién que ya se hemos caguroso este verano y como en San Roque también están rebajando los árboles y el sol está pegando firme las dos galerías que así que si es que es posible hacerlo sería ideal yo voy a hablar con la gente que está cortando los árboles ahí en San Roque no bajen tanto los árboles que están al poniente en el fondo te dan sombra a la tribuna porque es lo que la gente o sea si hay un estadio que tiene sombra y que es gratis para ver un partido en la tarde es San Roque porque tiene sombra tratemos de muellar con la gente que no los corten están abajo obviamente corten la rama que están llegando a los cables que están tapando la tribuna pero que dejen sombra para que la gente vaya obviamente vamos a hacer el tema del techo igual que vamos a hablar con los muchachos de la corporación para que lo hagan porque eso lo hacemos nosotros y lo último que se habló el consejo pasado y que con el stand by sería posible que fuéramos los concejales junto con usted a ver cómo funciona el sistema de monitoreo de las cámaras por supuesto ahora si quieren después del consejo vamos para ver cómo funciona vamos ahora después del consejo nos vamos para allá ya para que si quieren hacer la pregunta la niña que está a cargo del monitoreo se las hacen muestran las cámaras los sectores he visto que hay dos tipos de cámaras hay cámaras que son como fijas y otras que son como de 360 que se mueven sí tenemos una aquí en el cruce parece que se mueve una en la pirca y una aquí parece por eso veámoslo con la guila que le encarga usted ya ve cómo es el funcionamiento no lo he visto no sé si se suman los colegas gracias colegas sí vení inspirado ahí bueno oye está agradable todo vení inspirado gracias Bruna a ver dejo a ver dejo Bruno Márquez gracias Bruna don Marcelo Holguín histórico concejal de Banquehue gracias al alcalde y colegas alcalde yo quiero sumarme a las felicitaciones que usted entregó al inicio del consejo en relación a la actividad de fin de año en los colegios yo tuve la oportunidad y sé que en otros colegios es lo mismo pero estuve junto a mi colega y usted también estaba Vanessa en el cierre y despedida del sexto año básico en el colegio de Viñera Suris sí la verdad es que fue bastante emotivo hermoso y emotivo también porque yo estudié en ese colegio y también terminaba hasta sexto año básico pero lo que yo quiero plantear es que y resaltar ese no solo el profesionalismo que los profesores y profesoras entregan sino que también hay un cariño hacia los niños y niñas y se nota al momento de la despedida la emoción de los niños porque dejan su colegio y no solo dejan el espacio físico sino que dejan a los profesores que los cuidaron durante años y cuando digo todo el estoy hablando de todo el equipo a los paradocentes a la señora que hacen la comida y la verdad es que eso es hermoso dado que por mi trabajo tengo la posibilidad de conocer otras realidades donde el trabajo es un poco más mecánico y no tan cercano con los niños aquí los niños están cuidados y están protegidos y son parte de la familia prácticamente de los profesores así que yo quiero destacar eso que no solo ocurre en Viñarras sino que en todos los otros colegios y por eso llamo a que los apoderados familiares y amigos inscriban los niños en los colegios de la comuna porque la verdad es que lo que tenemos acá no se ve en muchas otras partes de Chile y a propósito y a propósito de eso alcalde yo quiero solicitar algo que que ha ocurrido y que creo que nosotros como consejo también debemos involucrarnos si bien nosotros lo sabíamos pero yo no estaba enterado que ahí se iba a hacer un reconocimiento a dos docentes que se acogían a retiro y creo que el consejo municipal debe entregarles un reconocimiento a esa profesora pero si se le hablamos hablamos de la profesora Inés la señora Ana se le dio el año pasado no no pero ahora yo me refiero claro el reconocimiento como profesora en lo que se va a realizar en unas semanas más pero yo me refiero en la unidad de colegio en el colegio porque lo otro es más bien comunal pero como colegio creo que hay que hacerlo porque estos docentes pueden ser hombres o mujeres que también fue emocionante porque fue muy bonito que sus colegas las hubiesen ido a entregar un reconocimiento ahí fue emocionante y además ellos estos profesores han dado parte de la vida gran parte de su vida a la docencia y también a quienes actualmente tal vez han terminado siendo profesionales o no pero han ayudado a salir adelante a nuestros vecinos y vecinas creo que la profesión de docente es una de las profesiones más nobles que hay sin desmerecer las otras pero que el aporte que hacen ellos no tiene precio es inconmensurable así que yo creo que ahí como más allá del reconocimiento que se haga a nivel comunal también en la unidad del colegio es importante hacerlo para el futuro ok ese es un tema respecto al colegio y a propósito de eso nos alegra que se esté invirtiendo en la sala pero yo planteé hace algunos consejos atrás que hay otra sala que tiene problemas en el piso que usted también lo vio sería bueno que para cuando comience el año escolar 2024 ese flexis que tiene que es muy antiguo que tiene hoyos puede ser cambiado alcalde no es una inversión muy grande pero es flexis imagínate ya no existe claro no existe pero ahí existe entonces creo que las nuevas generaciones o niños que pasan de un nivel a otro sería pucha así como se hizo una inversión en el colegio Balomar y que viene usted lo diga eso es dignidad dignidad hacia los niños dignidad hacia los profesores dignidad hacia la comunidad escolar bueno eso mismo yo pido para el colegio de mi razo y lo que es este flexis que ya no debería existir ya cierro el capítulo del tema escolar alcalde también felicitar el tema de las luces queda muy bonita espectacular hay un trabajo ahí del encargado de de electrificar y claro Ismael ¿no? un trabajo profesional y la verdad es que es bastante agotado sin embargo nunca faltan los los desalmados los delincuentes los que no son comunidad los antisociales bueno ese mismo día que se inauguraban al lado del ex-FAM había ya vandalismo ¿y por qué? porque ahí se juntan a drogarse entonces alcalde ahí hay un lugar que entre el parque y la acera o la ciclovía hay una jalobe vera que son ¿la sacaron o no? si lo habíamos hablado ese tema teníamos que mandar a rebajar hay que sacarlas alcalde porque permite que no se vean que consuman drogas que vendan drogas ¿ya? y ahí insisto a los vecinos de la comuna hay que hacer la denuncia ¿ya? hay un número de teléfono o sea hay un hay un el denuncia seguro es seguro vecino seguro háganlo entreguen las características o llámenos avísenos ¿ya? pero a esa gente no hay que permitirle ¿ya? esa gente ese día de fiesta cuando el alcalde su señora la mi colega los vecinos la ¿cómo se llama? la banda que o sea la orquesta filarmónica estábamos celebrando había un también Fugtrak vecinos vendiendo nos decían esto es lo que queremos queremos estar tranquilos queremos pasear con nuestros hijos pocas veces a esa hora se ve mucha gente fue muy hermoso pero más allá no se podía de hecho una vecina nos daba las gracias porque después de mucho tiempo salía en la noche por el parque me dijo porque yo hace mucho tiempo que no salía estaba encerrado porque me daba miedo bueno pero ese tipo de cosas hay que recuperarlo tenemos que recuperar los espacios públicos como el parque La Pirca que de a poco lo hemos ido recuperando hay un paño y hay un sector ahí que está oscuro que nosotros los faroles todos saben que los vandalizaron que le cortaron los cables para que estuviera apagado pero vamos a buscar un nuevo sistema para iluminar ahí vamos a iluminar igual yo le he dicho siempre nosotros tenemos que voy a dejar todo lo que esté a mi alcance para que el tema vuelva a ser tranquilo como era antes exactamente nos falta pintar en dos pasajes que lo tenemos que hacer una vez que los chicos dejen de de iluminar los parques que faltan ya lo hablamos este nuevo sistema de focos que vamos a poner ahí o sea que el parque esté iluminado tenemos que darle tranquilidad a los vecinos exactamente donde pinten la municipal la tiene que pintar donde rompen una ampolleta hay que ponerla hay que estar presente siempre entonces creo que ahí alcalde hay que hacer lo que usted dice y lo que nosotros hemos planteado de tal manera de no darle espacio otro tema alcalde es lo mencionó mi colega la Vanessa creo en el tema de seguridad a propósito de de emergencia estaba viendo las noticias que se presentaba una nueva brigada en San Felipe de CONAF y aquí había antes se instalaba eso no depende de nosotros supongo pero había una base de CONAF acá en Panquegua yo no sé si eso se va a mantener porque resulta de que ya anunciaron altas temperaturas para el 25 ya entonces la prevención que en mi política siempre hay que prevenir invertir en prevención que es mucho más barato siete veces más barato que atacar una emergencia creo que hay que estar pendiente de ese tema las bases de CONAF se instalan solamente en una comuna para el valle de Aconcagua o sea Panquegua hace un par de años atrás tuvo la base acá y de aquí salían a recorrer el valle entiendo que en esta oportunidad no sé si va a estar en Putaendo o en San Esteban no recuerdo bien cuál es la comuna que va a ser la comuna base con el tema de CONAF pero ahí independiente de eso que no depende de nosotros depende de CONAF sí, correcto creo que hay que hacer un trabajo ya de prevención respecto al tema de de prevenir incendios o sea estaba viendo las noticias hace tiempo atrás que los incendios que se produjeron en en donde fue la comuna de Quilpue creo fue hace unas semanas atrás Quilpue fue producto uno de ellos fue producto de que una persona estaba rozando con una esta máquina ¿cómo se llama? esta era orilladora de metal con disco de metal y rozó piedras generó chispas y se le fue el incendio entonces ese tipo de temas tan tan sencilla hay que ¿cómo se llama? hacerlas verdes de manera de prevenir lo que probablemente sea una temporada de mucha temperatura y con peligro de incendio y cuidar lo que nos queda de la naturaleza digamos nativa que es principalmente las orillas del río Concagua el otro tema alcalde es a mí me gustaría solicitar un informe a la al DOM a la dirección de obras municipal porque hay una vecina que fue beneficiada de un mejoramiento de techos sin embargo en las últimas lluvias su casa se inundó la señora María Valle Urtubia tú la conoces ¿cierto? sí conocemos el caso si tenemos el antecedente de ella bueno resulta de que ella reclama que la empresa entonces yo entiendo y por eso me gustaría que la DOM pero no no tiene nada que ver con la DOM es que es que para allá voy es un tema son proyectos claro son los proyectos que se postulan nosotros a través de nuestro departamento de vivienda se se fiscalizaron los trabajos bueno ahí se hicieron muchas pegas en la bulla fueron muchas las casas que fueron intervenidas sí lo que pasa es que la pregunta que me hago yo lo que no sé no lo sé y lo reconozco pero yo entiendo que esos trabajos tienen que tener una recepción entonces supongo que la recepción es la DOM entonces creo que sería bueno para cerrar este tema que lleva mucho tiempo y no esperar un invierno para que la casa de la vecina nuevamente se inunde es que se nos informe al consejo municipal si esa vivienda tuvo la recepción adecuada y si no tuvo la recepción adecuada utilizar los elementos jurídicos para requerir que la empresa cumpla con lo que corresponde ¿por qué? porque esa empresa recibió recursos aportes de los vecinos entiendo y también me imagino que del Estado entonces yo o sea sí lo vimos está inundada la casa inundada inundada y vive sola ok lo vamos a ver ahí con Francisca que entre con un informe un informe claro por favor respecto para cerrar el tema porque la vecina ha venido varias veces para acá y y no encuentro una respuesta y creo que hay que informarle oficialmente por oficio obviamente de de cuál es el resultado de no sé pues de la recepción o no y para finalizar alcalde me entero por las noticias como dijo una presidenta de Chile acerca de que un gerente de la planta voltaica en la Pirca dice que van a desarmar todo ¿quién informó usted eso? es que llegó por por correo electrónico en una en un ¿cómo se llama? en un noticiario de acá de la comuna o sea de la zona esto es eh démos un segundito ¿está hablando de los que están en el estadio? sí amenaza con llevarse todos los paneles entonces creo que sería bueno que nos informara si nos vamos a ver porque estamos trabajando con el equipo jurídico ese tema es otro claro ya lo está viendo Fernando ahí está encabezando eso han habido varios problemas con esa empresa desde que se formó bueno llegamos al 2021 hasta el día de hoy hemos tenido varios problemas básicamente que tienen que ver con un tema de cobro y de pago ellos están cobrando hoy día por un servicio que no se le está entregando a la comunidad porque ellos hoy día no están inyectando energía ya están cobrando eso eh o sea nosotros hoy día tenemos que si le pagamos a ellos tenemos que pagar también a Chilquinta no tenemos beneficio ni ganancia como comuna ya por eso es un tema que está hoy día con los equipos jurídicos ellos en una oportunidad me dijeron que si no llegamos a un acuerdo ellos van a tomar sus cosas y se las van a llevar en no pagan arriendo en panquehue lo que pasa alcalde es que yo creo que sería bueno que nosotros como municipio y como consejo municipal pudiésemos explicar esto porque la noticia dice usted sabe que las palabras los escritos generan pero pero en qué medio salió eso Marcelo salió en qué medio observador ya dice que desmantelarán plantas fotovoltaicas por presunto desinterés del municipio entonces el no no aquí no hay no acá no hay un desinterés nuestro por eso creo que es importante que nosotros pudiésemos dar respuesta a esto aquí las cosas tenemos que decirlas por su nombre aquí ellos lo que ellos quieren es que se les pague a ellos algo que o un producto que no le estén entregando a la comunidad ya yo no puedo pagar dos cuentas de luz por ejemplo no sé de los parques o del estadio yo no puedo estar pagando con chilquinte con ellos no puedo porque eso es lo que pasa hoy día ellos ellos nos están cobrando una plata ¿cierto? de varias facturas que están pendientes y es porque supuestamente ellos ya están trabajando como empresas pero no han inyectado lo que ni un kilowatt cierto al sistema o sea ¿cómo lo voy a pagar? claro yo creo que eso es lo que hay que explicar porque a través de un medio de comunicación no me están dejando mal ellos también nos exigen muchas cosas quieren que nosotros le cuidemos los paneles no nos corresponde a nosotros yo no puedo poner una persona nuestra que les cuide los paneles a ellos ellos tienen que pagar o sea no pagan arriendo están en un paño que es fiscal que fue entregado por la antigua administración o sea no necesitan decir las cosas aquí ellos lo único que quieren es ganar plata ¿ya? por lo tanto nosotros tenemos que darle un corte a esto y lo estamos viendo como bien lo dije yo recién con el equipo jurídico nuestro y tal vez sea esa una alternativa que ellos pesquen sus cosas se las lleven lo que yo quiero es que nuestro municipio no quede no quede sucio ¿cierto? por este por este tipo de cosas o sea si tenemos que pagar ¿cierto? si nos corresponde pagar por contrato ¿cierto? por proyecto bueno hay que hacerlo pero la verdad si usted me pregunta a mí hoy día si tenemos algún beneficio hoy día con ello no tenemos absolutamente nada entonces sería bueno alcalde que el equipo jurídico nos pudiese explicar de tal manera de que nosotros tengamos la información completa y de tal manera de entregar una información única y oficial respecto a este tema y poder también argumentar contra lo que la empresa está diciendo en contra de nosotros porque aquí está diciendo algo que nos deja mal como municipio no hemos reunido con su abogado no hemos reunido con toda la gente de la de la empresa hemos tenido muchas reuniones acaloradas reuniones porque nos hemos dicho muchas cosas pero bueno está en manos de la idea del equipo de nuestro equipo jurídico me podría compartir por supuesto no pero antes usted la información me ha tenido informado de eso con Marcelo es que llegue tarde me parece algo más consejal no alcalde muchas gracias gracias consejal Zamora buenos días la gente que nos escucha hasta haciendo la vez el consejal el consejal sin comentario alcalde porque no merece comentario consejal Zamora disculpe voy a insistir con el tema de la de la petición que están haciendo las vecinas alcalde si hay posibilidad que en el verano se pueda hacer en los sectores actividad física yo ya lo había tocado si si lo habíamos visto el martes recién pasado que no nos olvidemos de la gente que está en el verano que no puede salir y que una buena opción es la actividad física por favor alcalde que lo consiguieran ahí al encargado de deporte si nos está escuchando que se venga caminando ya a la oficina a hablar con usted por favor que podemos hacerlo a través de nuestro departamento de deporte y también lo podemos hacer a través del CEFAM con vida sana por favor alcalde gracias y los discursos de fin de año de los distintos colegios que fui usted dijo algo que lo hablamos acá en Consejo que fue el tema de las becas no sé si estoy más yo en la información pero esta información se dio a conocer ya por las redes sociales para que la gente postule hay gente que no ha visto por el medio el tema de la beca lo vamos a reforzar vamos a hablar con comunicaciones con Luis para que lo podamos reforzar pero sumármeme un poco a las palabras del concejal Zamora efectivamente nosotros aprobamos una pequeña beca cierto para los niños que son agresados de los cuartos medios del colegio panquegua del técnico como el liceo y también para los niños que estudian fuera de la comuna de panquegua que salieron de cuartos medios tienen que postular a la beca si se postula a través del departamento social de nuestro municipio con la señorita perdón con la señora Camila Aragón ella la encargada del departamento tienen que hacer una postulación hay una hay un formulario cierto que tiene puntaje bueno finalmente a través de un informe social se van a buscar son 20 ganadores entiendo la plata no es mucha yo también lo dije en los discursos en los colegios no es nuestra responsabilidad hoy día las universidades esta es una responsabilidad del Estado de Chile el Estado y todos los gobiernos que han pasado nos han hecho parte de la educación universitaria esto debería ser gratis para todos es lo que nosotros hemos pedido y yo he pedido y sigo pidiendo cierto que esto tiene que ser gratis como una una familia de clase media baja va a poder mandar un niño a la universidad si hay que pagar una matrícula de 500 lucas de 400 lucas más las mensualidades más el arriendo la verdad que es difícil ya nosotros aportamos son como 100 mil pesos por niño que le sirva para poder pagar a lo mejor una parte de la mensualidad el arriendo de un mes a lo mejor o que compre los útiles para algo tienen que postular acá en el departamento social de la municipalidad lo vamos a reforzar con Luis Ponce Manuel sería muy bueno alcalde porque hay gente que me preguntó también del tema queda un poco colgada y el tercer punto me gustaría hablar por interno alcalde eso ok consejal bien cerramos entonces muchas gracias siendo las 10 con 46 entonces cerramos el consejo del día de hoy recuerden este es el último consejo ordinario de este año decirles finalmente que ha sido un año tremendamente importante potente estoy pensando que estaba temblando y ya me salía arrancando ya ha sido un año ha sido un año potente en el tema de inversiones en la comuna de Banquiego la verdad que estamos muy pero muy contentos el próximo 28 los queremos invitar también a la ceremonia en Viña de Razzur y de nuestra hija ilustre y de los ciudadanos destacados a partir de las 7 de la tarde el próximo jueves 28 19 horas sector Viña de Razzuris ya para que nos acompañen ahí bueno va a estar muy bonita la ceremonia también y vamos a poder hablar de muchos temas muchas cosas de muchos proyectos que hemos ejecutado y de los que vienen en camino finalmente lo último ayer el gobierno regional de Valparaíso nos aprobó un reajuste de 112 millones de pesos cierto para finalizar con el cuerpo de bomberos con la construcción del cuerpo de bomberos para que no nos saquen a la pizarra que no hacemos la pega y que lleva muchos años esperando ya sabemos que después de pandemia todo subió fue difícil poder llegar a este punto cierto con la obra que está en un 90% terminada y para poder finalizarla faltaban 112 millones que fueron aprobados ayer por el GORE y que esperamos de aquí a marzo nosotros estaría cortando cinta o por lo menos recibiendo la obra cierto por parte de la empresa y para hacer entregada ya en forma oficial a los bomberos que también van a estar con sus uniformes nuevos cierto con su carro nuevo con la ambulancia que ya está equipada que la pueden usar que también ya fue entregada como dato a ellos o sea la verdad que se ha hecho un trabajo también potente con los bomberos ya agradecerle al consejo regional cierto a su presidente cierto a todos los COBRE que en forma unánime y eso también es importante decirlo aquí no hubo colores políticos cuando se votó se votó en forma unánime por este proyecto o por este reajuste cierto para la comuna de Panquehue y eso la verdad que nos pone muy pero muy contentos bien cerramos siendo las 10 con 49 ah buen alcance Esteban gracias antes de cerrar este viernes 22 a las 19 horas 7 de la tarde por primera vez se va a hacer la gala del fútbol en Panquehue donde se van a premiar a las mejores series a los mejores jugadores por serie a los goleadores por serie cierto se le va a hacer también un reconocimiento a los hinchas que van todos los domingos a los estadios a ver detenerme un poquito en esto y decir que no los hechos de violencia que tuvimos en las últimas fechas van a empañar el campeonato cierto y el desempeño que tiene el fútbol de Panquehue siempre yo lo he dicho Panquehue hoy día es la comuna que tiene es la comuna más tranquila para jugar fútbol dentro del Valle con Caguay y en eso yo no me voy a perder nunca porque es así violencia hay sí hay violencia porque parte de cierto y no por eso por lo que pasó la última fecha por un par de personas porque fueron un par de personas finalmente no fueron todos tampoco vamos a echar a perder un año que fue muy bonito en el tema del fútbol y bueno tenemos la gala este viernes 22 a las 7 de la tarde también obviamente están todos invitados a la gente que nos ve que nos escucha para que podamos compartir ahí un momento grato es formal cierto semiformal para los premiados para la gente acá ok en el estadio de Panquehue a centro se va a hacer esto a las 19 horas vengan va a estar bonito verdad se le van a checar premios cierto la bota de oro Esteban o no el balón de oro para los goleadores el guante de oro para los arqueros menos batidos va a estar bonito ahora sí gracias amigos y amigas nos juntamos si os quiere la próxima semana en el último consejo extraordinario y el último consejo del año 2023 muchas gracias buenos días